Muy buenos días. En más, en la delegación Benito Juárez, autoridades locales colocaron un hasta bandera en el parque Arboledas, el cual se considera como uno de los más emblemáticos de la zona. Cabe mencionar que el gobierno contempla colocar 11 astas banderas más en otros parques. La segunda será instalada en San Pedro de los Pinos. El titular de la demarcación, Jorge Romero, detalló las razones por las cuales consideró importante colocarlas en los parques. Es un hasta bandera de 24 metros de altura, tiene un Lávaro Prato Patrio de 7 por 4 metros. Esta fue una erogación de poco menos de 400 mil pesos, pero que estamos evidentemente empleando de nuestro presupuesto que etiquetamos para hacer, entre otras cosas, nuevas astas banderas. Y todos los días preocupándonos por los servicios públicos, por la luz, por la basura, por el agua, por nuestras banquetas, por orden en nuestras vías públicas. Pero creemos que, insisto, no es cosa menor, sí darle. Aunque sea un mínimo de nuestro tiempo y de nuestros recursos, pues a tiempo las actividades que, insisto, fomentan una identidad nacional.